El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de la Liga Deportiva de Quito vs MLS que corresponde a esta primera ronda de la Serie A de Ecuador así que este partido será transmitido en el país de Ecuador a partir de las 6 de la tarde y de igual manera acá están las horas de transmisión para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Ecuador lo podrán ver a través de ESPN Extra mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de Goal TV Play y en los demás países de Centroamérica, Sudamérica como también el país de México lo podrán ver a través de Goal TV como también por la plataforma de streaming de Star Plus así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos equipos donde el equipo de MLS estará enfrentando a Macara mientras que la Liga Deportiva de Quito estará enfrentando a Independiente del Valle así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao